Al final lo que aprendimos con esta pandemia es que en este grupo de edad, que teóricamente son gente joven, que lo que estábamos viendo, que esta gente estaba, te diga, lo que debían de respetar en cuanto a la edad, para que en el caso más leves hay gente joven, pero la misma la más, como ya podíamos sospechar por la experiencia de gripe, pues se comportaba de una forma más agresiva, un cuadro sobre todo con mucha insuficiencia respiratoria, la mitad muchísima neumonía, o sea, las tres cuartas partes de los pacientes tenían neumonía y las cuales la mitad necesitaban aporte respiratorio, tenían insuficiencia respiratoria, de algún grado, incluso necesitaron terapia específica, cofismat, esteroides, incluso, y por desgracia, a uno de los pacientes les entraron dos pacientes en el concreto en soporte respiratorio enunciante, las dos finalmente fueron bien, o menos bien, no, oportunamente, poco al final ha salido más o menos bien, pero bueno, luego fueron un mes de mucha colaboración y un mes duro.